Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa Quiero hablarte de los misterios de Dios y nuestro texto está en Romanos 1.20 Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa No sé si has estudiado acerca de la mecánica cuántica, pero es totalmente fascinante Resulta que cuanto más estudiamos el universo, más descubrimos que no sabemos nada En el último siglo, Albert Einstein aportó la teoría de la relatividad que era un buen modelo para explicar cómo funcionan grandes cosas como los planetas y los sistemas solares Pero luego cuando comenzamos a mirar las cosas más pequeñas de nuestro universo como las partículas subatómicas, descubrimos que opera bajo una serie de reglas completamente diferentes que las grandes cosas Por ejemplo, descubrimos que en un experimento controlado un simple fotón o el equivalente a una partícula de luz podía existir en dos lugares distintos a la misma vez Un hecho que ha desconcertado a los científicos por completo porque eso no sucede en la gran escala Así, para las grandes cosas tenemos la teoría de la relatividad y para las pequeñas, la teoría de la mecánica cuántica y las dos teorías están en total desacuerdo Pero de alguna manera, con más de un cuerpo de leyes físicas el universo funciona perfectamente Ahora, ¿cómo es posible? La verdad es que no lo sabemos Algunos están discutiendo la denominada teoría de las cuerdas que es realmente fascinante pero han recibido duros ataques de los círculos científicos porque no encuentran que esa teoría aporte las respuestas deseadas A pesar de que nos creemos muy listos hay cosas que no somos capaces de entender Entonces, perseguimos las respuestas incansablemente guiándonos por un poderoso instinto descubridor Si no, ¿por qué éramos por sentado que debe haber una respuesta y una explicación para todo? Es muy simple, nuestro instinto primario nos dice que hay un orden en el universo que puede explicarse Los científicos están hablando incluso de la partícula de Dios Pero no se refieren al Dios de la Biblia sino a un principio unificador que explica todo lo que hay alrededor Parecería que la ciencia está lenta pero seguramente dirigiéndose de nuevo a la Biblia Allá por 1978 Robert Jastrow, el director del Observatorio del Monte Wilson hizo esta destacable observación al comprender a dónde se estaba dirigiendo la ciencia Para el científico que ha vivido por su fe en el poder de la razón la historia termina como un mal sueño ha escalado las montañas de la ignorancia está a punto de conquistar la cumbre más alta y cuando se encarama sobre la última roca es saludado por una banda de teólogos que habían estado allí durante siglos Pablo lo dijo hace dos mil años El mundo a nuestro alrededor grita que Dios existe y cuanto más lo estudiamos más podemos verlo y saber que la vida tiene un sentido que hay una explicación para lo que nos rodea es una mejor manera de vivir